Buenas tardes. A pesar del buen cierre que tuvo ayer Estados Unidos, propulsado por el precio del petróleo, que subió casi un 4%, hoy Europa no ha sido capaz de seguirle los pasos. Y es más, como vemos, pues hemos tenido una sesión bastante floja, especialmente en el IBEX, que está bajando casi el doble de los demás. ¿Por qué? Pues porque se ha vuelto a activar el gran problema que tiene la Bolsa Europea, que no es otro que el sector bancario. Esta noche el Banco Popular en Italia ha dado malos resultados, un banco que está ya en entredicho por todo tipo de problemas, caía al 14%. En Austria también ha habido problemas con algún que otro banco y el sectorial bancario pues ha vuelto a tener problemas. Esa es la razón por la cual el IBEX, al que afecta mucho este sector, pues está bajando más que los demás. También hoy ha habido problemas en el sector de utilities, porque el gigante alemán EON, pues ha dado resultados que no han gustado. Ha habido una serie de comentarios sobre los costes nucleares que tampoco han gustado. Se ha desplomado y arrastrado consigo a su sector. Y lo que estamos viendo, pues es lo de siempre. Una Europa mucho más débil que Estados Unidos, con muchos problemas siempre, cuando no es una cosa es otra, unos por otros la casa sin barrer. Cuidado con el gráfico del DAX, aguantó por los pelos sin extremis la directriz alcista. Perder el mínimo de la caída anterior sería muy peligroso. Gracias y hasta luego.